Ya es una práctica que algunas de nuestras empresas concesionarias venían haciendo, pero otras enseguida, en cuanto les hemos dicho, se puede extender esta iniciativa, enseguida han dicho, ¡ah, qué magnífica idea! La verdad es que lo hacemos en colaboración con la Consejería de Familia dentro del marco del sistema de esta red, que también es una red ejemplar, como sabéis, en el conjunto del país, de atención a las personas en situación de necesidad. Quisiera agradecer muchísimo a la Consejería de Familia que nos dé esa cobertura para poder incluir esta acción. También me sumo al agradecimiento de las empresas concesionarias que participan y, por supuesto, a nuestros padres, porque van a participar, y a los representantes de nuestros estudiantes, porque, como es algo que hacemos en una educación, no solamente se trata de compartir los excedentes de alimentos no servidos, sino también de educar a nuestros escolares en los valores de solidaridad, es decir, compartimos alimentos, compartimos solidaridad. Y esto para nosotros también es verdaderamente muy importante. Claro, y también está la idea de consumir de un modo responsable, de un modo saludable, en fin, o sea que hay aquí, es una medida de largo aliento, en el sentido de que tiene esta finalidad educativa, además de la puramente de compartir, que siempre viene muy bien. La verdad es que los esfuerzos que está haciendo la Consejería de Familia, igual las oportunidades en este campo, son encomiables. También nosotros nos queremos unir a ese dinamismo que nos imprimen ellos. Gracias. Gracias. Gracias.